La vida de la vida 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 Vas a salir de esta y de cualquier otra Porque la gente como tú Brilla hasta con el alma rota La vida de la vida La vida de la vida La vida de la vida Quírete hasta que dudes por qué no lo hacías La vida de la vida Viniste a ser feliz, no te distraigas La vida de la vida 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 Soy perfectamente imperfecta y estoy orgullosa de serlo Vive porque vive Vive tan intensamente que el día de mañana puedas decir que lo que más te gustó en esta vida fue vivir La vida de la vida La vida de la vida El día de la vida Gracias por ver el video.